Un nuevo lote con 53.525 vacunas contra el COVID-19 de la alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech recibió México para proseguir con la inmunización del personal de primera línea del sector salud dentro del combate a la enfermedad viral. El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casabón fue el encargado de recibir este embarque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al que se suma otro que arriba también al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Buenos días, se está recibiendo hoy el cargamento, ya lo explicó aquí el doctor Alcocer, como estaba programado. Yo quisiera nada más reconocer el esfuerzo que ha hecho Pfizer-BioNTech, la empresa que está produciendo estas vacunas, así como DHL que se ha encargado del transporte, y lo están haciendo en tiempo y forma conforme estaba programado. Ya el próximo embarque serán cifras considerables, más allá de 436 mil vamos a recibir la próxima semana, y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. También tenemos noticia, como ustedes saben, de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México, y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis, y a toda América Latina con 250 millones de dosis. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.